Bienvenidos amigos, muchas gracias por dar me gusta y suscribirse a mi canal. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora porque te informo a diario. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Un reciente análisis realizado, se pronostica que el ciclón tropical Milton podría aproximarse peligrosamente hacia la península de Yucatán como un poderoso huracán. Actualmente, se localiza en el Golfo de México, aproximadamente a 585 kilómetros al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán, como una tormenta tropical, mientras se desplaza lentamente hacia el nornoreste. Sin embargo, el sistema interactuará con una atmósfera húmeda, baja cizalladura y temperaturas superficiales extremadamente cálidas. Lo que permitirá lograr una rápida intensificación conforme se aproxime a la península de Yucatán en las próximas 48 horas. El análisis determina que el sistema podría localizarse frente a la península como un huracán de categoría 3 a 4. El sistema podría desplazarse más hacia el sur debido a un sistema frontal, incrementando la amenaza en la zona. Por lo anterior, es necesario estar atento a las próximas actualizaciones y tomar medidas de precauciones, especialmente en la zona centro-norte de la península. Resumen del pronóstico de lunes 7 al miércoles 9 de octubre de 2024. Durante el periodo de pronóstico. El ciclón tropical Milton continuará desplazándose sobre el Golfo de México, manteniendo su trayectoria hacia Florida, Estados Unidos. El lunes, se desplazará al norte de la península de Yucatán, propiciando lluvias muy fuertes a puntuales intensas. Rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así como chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. De mantener su trayectoria, durante el martes y miércoles, Milton se aproximará a Florida, Estados Unidos. Sus bandas nubosas ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes. Así como rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y oleaje de hasta 4 metros en la península de Yucatán. La baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se moverá lentamente bordeando las costas de Colima y Jalisco. Mantendrá su interacción con la vaguada monzónica y con un canal de baja presión sobre el occidente de México, generando lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro y sur del territorio nacional. Así como vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Prevalecerá el ambiente vespertino muy caluroso sobre entidades del noroeste y occidente de la República Mexicana, pudiendo superar los 40 grados centígrados en zonas de la península de Baja California, Sonora y Sinaloa. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Lunes, 7 de octubre. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Campeche y Yucatán. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Chihuahua. Viento con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura, costas Campeche, Norte, Yucatán y Quintana Roo, Norte. Y con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura, costas Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura, costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla. Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Baja California y Sonora. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California Sur y Sinaloa. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Nayarit. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Occidente, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados para la madrugada del martes, zonas montañosas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del martes, zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Martes, 8 de octubre. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Puebla y Veracruz. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Viento con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura, costas de Yucatán y Quintana Roo, norte. Y con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura, costas de Veracruz, Tabasco y Campeche. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura, costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Baja California, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Nayarit. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Chihuahua, Durango, Occidente, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Norte y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados C para la madrugada del miércoles, zonas montañosas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del miércoles, zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo. Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Miércoles, 9 de octubre. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Sinaloa, Durango, Colima y Michoacán. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura, costas de Yucatán y Quintana Roo. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura, costas de Colima, Jalisco y Nayarit. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Nayarit, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Chihuahua, Durango, Occidente, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Norte y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados para la madrugada del jueves, zonas montañosas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del jueves, zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo. Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.